Mi nombre es Kiria Sánchez. Mi historia aquí en El Machetazo inició cuando apliqué hace 27 años, en el año 1994, como vendedora en el Departamento de Damas del Machetazo de Calidonia. Soy la asistente de compras del departamento de Cedería y Telas. Hago compras internacionales, compras locales, abastezco las 12 tiendas en lo que es el rubro de la cedería, las telas, manejo todo lo que es el menudeo de la mercancía. Y la verdad es que tengo mucho que agradecer porque este ha sido mi único trabajo, mi única vida profesional y he tenido la experiencia más maravillosa. Muy agradecida con El Machetazo por permitirme ser parte de esta gran familia. El Machetazo, 55 años junto a ti.